Llegamos hasta el centro de votación Complejo Educativo Antonio J. Alfaro en Ataco. Aquí familias completas llegaban muy motivadas para ejercer el sufragio y elegir a su próximo gobernante. Para poderles inculcar desde este momento, porque ella me dice, papá, ¿por qué venimos acá? Y yo le digo, bueno, aquí se vota, ¿por qué se vota? Y le digo yo, para presidente. Entonces prácticamente desde pequeña querían inculcarle las cosas buenas, ¿verdad? La tradición aquí en Concepción de Ataco es que las familias vienen desde temprano, emiten su sufragio y luego se van a la iglesia, a la misa o a darle gracias a Dios también por haber participado en un evento electoral y una fiesta cívica electoral más. Uno de los primeros en llegar al centro de votación fue don César Roca, de 65 años, a quien su problema físico no lo detuvo para ejercer este derecho constitucional. Dios me ha dado la voluntad de estar aquí con vida y me ha dado la fuerza para estar aquí, para ejercer mi sufragio, para que tengamos un gobierno con una democracia. En este centro de votación había nueve juntas receptoras de votos y se esperaban más de 4 mil electores. A pesar de esa cantidad, la presencia de observadores fue mínima. Es muy poca, pero igual el proceso sigue y nosotros estamos también para facilitar de algún modo el proceso electoral. En total el municipio de Concepción de Ataco contó con cuatro centros de votación y se esperaban 9 mil 648 electores. Aquí las elecciones se desarrollaron con normalidad. En Concepción de Ataco, con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.